El fentalino es un opioide, un fármaco cuya estructura química es parecida a la morfina. Se trata de una droga sintética desarrollada en la década de los 60 como una alternativa más potente y segura que la morfina, ampliamente utilizada durante procedimientos quirúrgicos mayores y como analgésico para tratar dolores intensos y que en los últimos años su tráfico ilegal se ha intensificado, por lo que en Honduras se busca prevenir su distribución. Creo que parte de esas dinámicas que cree el Ministerio Público pueden ser vistas positivas si efectivamente en su funcionamiento las echan a andar como se planifican. Si no es montar una investigación lo suficientemente fuerte que se traduzca posteriormente requerimientos fiscales para tener condenas contra estas personas que están atentando contra la salud pública en el país. Actores de la Vida Pública Nacional señalan que es importante que se combata este tipo de trasiego al tiempo que mencionan la importancia de fortalecer al Ministerio Público en áreas investigativas. En el Ministerio Público hay que desparasitar ese sistema judicial porque no nos está rindiendo los frutos que esperamos para que estas dependencias que se tengan que crear sean fortalecidas y no sean más elefantes blancos que se han creado dentro de las instituciones públicas. En el territorio hondureño todavía no se ha llevado a cabo decomisos de fentanilo pero sí de otras drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, LCD y cristales. Por ello, con distintas instituciones se busca combatir el incremento de consumo de estas drogas. Para hacer un combate frontal a lo que son las drogas sintéticas. El fentanilo, digamos que es la droga que está de moda, que está causando cualquier cantidad de muertes en Estados Unidos, en Canadá, en México y que ya se ha detectado que hay fentanilo en los países de la región como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y obviamente que nosotros por estar en esta ruta tendríamos en su momento también ya fentanilo circulando en nuestro país. La sensación de bienestar y euforia producida por el fentanilo puede cambiar drásticamente tras consumir una cantidad cercana a los 2 miligramos, una dosis letal para la mayoría de las personas. En cámaras de Alejandro Irias y la edición de Williams Padilla les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.